¿Quién habla? Habla Hugo Aguilar, ¿cómo han estado? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal todo por allá? Pues muy bien, fíjate que acabamos de terminar lo que son las actividades del grupo, ahorita con nuestra sección. ¿Por qué los grabas? Pues yo soy el jefe de lo que es la tropa masculina. Ah, ahorita yo quiero que me graben. Sí, también, aquí tenemos aquí a la tropa, ya todo conectado. Eso es bueno. ¿Y cómo les ha ido por allá? A ver, platicame algo de tu tradición, de tu escultismo, si es algo parecido a lo que nosotros estamos manejando. Como le decía Mariano, ahorita prácticamente estamos en una estructuración porque muchos de nuestros toperos se fueron a los caminantes, oye, pero pues no, aquí estamos de chico lejando. Ay, a nosotros, ¿por qué no se les ha ido? A mí me puse escuchando un poco, no se les ha ido. No, pues sí está bien, sí me estaba escuchando ahorita con Mariano, que son 12, ¿verdad? Aquí la ventaja que nosotros tenemos es que nos acaban de pasar muchos pies tiernos de lo que son los vatos. Gracias.